Nos vamos a ir a California, hay cientos de residentes tuvieron que abandonar hoy sus casas por un incendio en las montañas de San Bernardino, muy cerca de Los Ángeles. Nos vamos con Enrique Quiabra, el expresentador de Telemundo en esa ciudad, para hablar de esto. Enrique, buenas noches. ¿Ya está controlado el incendio o siguen estas órdenes de evacuación? Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Las autoridades ya cancelaron las órdenes de evacuación, afortunadamente. Esto porque el incendio conocido como University está contenido en más del 50%. Fue un siniestro de avance fulminante que comenzó en la mañana y amenazó casi un centenar de casas en las colinas. La acción de los bomberos por aire fue muy efectiva. Se usó el retardante Rosa como una barrera de protección. Los residentes ya están regresando a sus hogares para constatar que se salvaron tras haber vivido tremendo susto. Escuchemos aquí sus testimonios. Bueno, definitivamente una buena noticia, Enrique, que muchos de estos residentes han podido volver a sus casas. Gracias. 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 Gracias.